Puerto Rico Puerto Rico, te traigo el mensaje tropical En el cantar del dulce baile de mi palma Puerto Rico, hoy Cuba te quiere brindar Del aroma, de su tabaco y su café Abrazo esmeralda que estrecha La Habana y San Juan Lamento Caribe y quejas del cañavelal Puerto Rico, te traigo el mensaje tropical En el cantar del dulce baile de mi palma Si es de Borinquen y Cuba Es Borinquen y Cuba Es Borinquen Se es de Borinque de Cuba, es Borin Cuba. Aparazo, esmeralda que estrecha, La Habana y San Juan. Lamento Caribe y quejas del cañaveral, Puerto Rico, te traigo el mensaje tropical, en el cantar del dulce baile de mi palmar. Si es de Borinque de Cuba, es Borin Cuba. Si es de Borinque de Cuba, es Borin Cuba. Si es de Borinque de Cuba, es Borin Cuba. Borin Cuba. Borin Cuba. Si es de Borin Cuba, es Borin Cuba. Borin Cuba. ¡Gracias!